Estás escuchando La Cantina Deportiva Toda la información deportiva de Lorca y el Valle del Guadalentín con José David Millán Oh, 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 oh que hacía tiempo ya que no estábamos entre las ondas la verdad que que se está muy a gusto de vueltas está muy a gusto cuando se hace lo que a uno le gusta muy buenas noches y bienvenidos a lorca do deporte punto de radio esto es la cantina deportiva hoy es 6 de junio de 2016 fecha redonda ahora que no lo habíamos pensado y bueno pues aquí empieza una aventura que esperemos pues les acompañe pues estas noches a las 10 cada noche estén tranquilos ahí en sus casas pues escuchándonos y teniendo por supuesto pues toda la actualidad de la información más cercana de la información local pero la paradoja es que llega para todo el mundo esto es la cantina deportiva pues empieza este espacio hoy un espacio que queremos sobre todo que sea vuestro espacio que sea el espacio de los que estáis ahí al otro lado siguiéndonos y sobre todo pues informándonos de todo el deporte local del todo el deporte que más os interesa hoy en primer lugar pues presentar a los invitados que vamos a tener por supuesto aquí en la mesa queremos también que sea una tertulia también que participéis vosotros en directo ya estamos ya lo sabéis en spriker.com sprayacker.com barra user barra lorca todo deporte y directamente pues si os metéis en facebook o twitter buscando lorca todo deporte punto es pues ahí estamos nosotros ahí podéis seguirnos y ahí podéis también a través de twitter mandarnos con el hashtag la cantina deportiva almohadilla la cantina deportiva pues todo lo que queráis y todas las preguntas para nuestros invitados que tenemos hoy lo vamos a pasar ya a presentar con francisco martínez carrasco concejal de deporte del ayuntamiento del orca muy buenas tardes buenas noches hola jose muy buenas noches y muchísima suerte en esta nueva andadura y también darte las gracias por haber pensado en el complejo deportivo felipe sexto pues para dar los primeros pasos en este proyecto pues eso hoy vamos a comentar también que estamos aquí en el complejo deportivo felipe sexto en una sala de formación la verdad que preciosa si tienen ustedes algo que organizar vamos esto es un espacio abierto agradecer a juan francisco que desde que me puse en contacto con él pues me abrió las puertas del complejo para hacerlo en un espacio deportivo al fin y al cabo estamos hablando de deporte y estamos hablando pues después de hacerlo aquí en el sitio donde hay que hacerlo luis miguel lópez luismi lateral de facto de lorca deportiva buenas noches hola buenas noches qué tal bien aquí estamos como te ha dicho juan francisco desearte mucha suerte en este proyecto y que ojalá sea duradero que será buena señal pues estamos con juan francisco con el concejal de deportes de ayuntamiento de lorca estamos con luis miguel y la tercera pata de la mesa hoy es nuestra compañera a ver si me salgo a andrea cortés lateral derecho también creo no lateral izquierdo lateral izquierdo casi casi como lindy buenas noches buenas noches pues nada gracias por por estar aquí con nosotros por la invitación pues nada vamos a empezar yo creo merece la pena porque al final tenemos un equipo bueno concejal tenemos un equipo en segunda división que ha podido aspirar al ascenso a primera división y que se ha quedado un pasito del sueño el orca deportiva feminaz que haya eliminado ayer ante el femarguín perdiendo 3-0 en canarias la verdad que una pena una pena pero qué mérito tiene que un equipo del orca de la región de murcia haya hecho lo que no ha hecho ningún equipo de esta comunidad autónoma en toda la historia del fútbol femenino y eso es lo que tenemos que valorar han hecho historia lo mejor está por venir lo estoy estoy seguro el año que viene va a haber un proyecto igual o mejor que este año que volverá a ilusionar al orca que volverá a ilusionar a la región de murcia pero sobre todo también solo podemos tener desde el ayuntamiento desde la ciudad palabras de agradecimiento a andrea a jinés quiñonero a maite a vicente a todos los que forman esa gran familia que es el orca deportiva fémina porque de verdad nos han hecho sentirnos orgullosos de ella y una cosa que siempre digo y que sólo la digo yo me gustaría que se dijera tanto en los medios como las propias jugadoras el orca deportiva fémina es el mejor equipo de toda la región de murcia de fútbol masculino y femenino no porque lo diga yo como concejal que lo digo sí 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 es así sino por categoría segunda división no hay ningún equipo salvo el lucas murcia que acaba de subir ahora pero no hay ningún equipo en segunda división en toda la comunidad autónoma de la región de murcia y eso hay que reconocerlo y por eso precisamente queremos empezar concejal con el orca deportiva féminas andrea lo primero es obligado como cómo estás cómo está no directamente bueno cómo está el equipo cómo estás pues la verdad que bien bueno cansadas del viaje en 48 horas y de venir fue un paro duro ayer los trécoles que recibimos yo personalmente me he hecho a llorar al igual que muchas otras compañeras la directiva personas que nos han estado acompañando durante todo el año pero bueno como bien ha dicho juanfra hemos hecho una temporada excelente no hay ningún pero estamos muy orgullosas de todas las jugadoras de todas las personas que han estado este año con nosotras pero bueno cuando tienes un sueño y tienes unas ganas siempre quieren más y vimos que ayer el sueño se nos acababa pero ya te digo orgullosa mirando el año que hemos hecho como bien hemos dicho hoy bien hemos leído hemos hecho historia y nada todo va a levantar cabeza el año que viene será ambiciosa siga por más derrota de cero y sobre todo yo creo que una protagonista clarísima zaira flores marco un hat-trick yo por lo que vi esas chavalas nos sentó en un equipo masculino bueno sabíamos que este equipo no teníamos referencia vimos que el equipo juega para ellas las dos personas que han estado en un equipo de arriba tanto la 9 como la 11 es una jugadora que seamos que la tenemos que marcar demasiado bien tenemos que estar muy encima lo hicimos pero bueno es una jugadora que destaca y ayer pues lo hizo una vez más con nosotras por por desgracia y bueno pues ahí marcó sus goles y bueno nosotras piensan pienso personalmente que también hicimos un buen partido dimos la cara tanto aquí como allí totana lanzó con el 1-0 una falta al larguero vimos que lo teníamos ahí pero bueno no supimos echarnos hacia adelante y no logramos andrea la campaña a todos los niveles es excepcional el orca deportiva feminas no se le puede reprochar nada pero que ha faltado quizá para para que fuera ya el culme ya que ha faltado para superar esta eliminatoria no sé yo el año que hemos hecho personalmente yo creo que ha sido excelente el equipo a nivel de directiva y de entrenadores y de gente que ha estado ahí tengo que agradecer desde aquí a toda la gente que está detrás que no se le ve como puede ser vicente y maite son los que se me están en cabeza sino pues madres de crías de la escuela que por ejemplo el domingo que jugamos aquí en casa yo aluciné con lo que había montado en el mundial 82 también gracias al trabajo de ellos y que han estado todo el año apoyándonos en canarias tuvimos a padres que se desplazaron por su propio bolsillo y estuvieron ahí apoyando y dándonos su aliento las personas que estaban aquí en la orca también vimos fotos y vídeos que se juntaron en el tercer tiempo y bueno no sé qué faltó nosotros lo hemos trabajado estas dos semanas que hay otros equipos que ya estaban descansando nosotros hemos estado a piñón hemos trabajado hemos luchado y no ha podido ser yo creo que como bien he dicho antes y he visto que han hablado con jinés teníamos unas cosas preparadas pero no no salieron fue un partido muy descontrolado en todos los sentidos y no nos salió el por qué no lo sabemos pero no nos salió nada bueno desde luego yo creo que toda la orca dos tiene que agradecer el esfuerzo que habéis hecho y vosotros también está agradecida esa la orca porque sí que se ha molcado con con vosotros el fe marguín que pasa a esa final por el ascenso jugará contra el real betis que goleó 4-0 a logroño la otra será entre seagull y tacuense dos equipos precisamente uno de tenerife y otro de canarias van a pelear por el por el ascenso y decían que los canarios eran fáciles no pues sí ayer y antes estando cogiendo el avión para madrid estaba a través de facebook un vídeo donde se veía que el tacuense ganaba al madrid no sólo flipábamos ninguno jugador se lo creía pero es cierto que dos equipos de de canarias se han metido a jugar y ahí están les deseo de taqui mucha suerte a la tercer manguín y a la tel betis y bueno que pasen mejor luimi qué valoración haces de la temporada del bueno pues un año sobre más que sobresaliente no yo creo que como ha dicho juanfra y como ha dicho ella han hecho historia han hecho lo que ningún equipo había conseguirán había conseguido antes tanto en la orca como en la región de murcia y yo creo que que todo va a quedar va a quedar para la historia y yo creo que el año que viene tiene que afrontarlo con más ganas con más ilusión y y ojalá que consigan el objetivo que a principio de temporada no se plantearon pero que conforme los partidos han ido avanzando pues pues han estado a punto de conseguir y yo creo que el año que viene pues tendrán otra oportunidad yo vi un partido contigo en el mundial 82 que decías que alguna la hubiera escuchado mal sí está claro yo creo que a priori bueno el fútbol femenino pues por las condiciones quizás biológicas y la diferencia entre hombres y mujeres pues pues la forma física pues no es lo mismo pero pero yo creo que que viendo los partidos de calidad de sobra en ese equipo y yo creo que que si el año que viene consiguen hacer otro equipo competitivo pues estarán ahí arriba a seguir apoyando y fíjate muchas veces hablamos de igualdad en el deporte en la vida es que no queda otra que apoyar este proyecto pero no porque sean hombres o mujeres sino por lo bien que lo están haciendo en lo deportivo en los despachos que esa esa tarea y ese trabajo también es importante y sobre todo porque se lo merecen las chicas así que renovamos ese compromiso ese compromiso yo decía ayer en las redes sociales extraordinario porque lo que hacemos con el Lorca deportiva fémina y eso se tiene que saber no lo hacemos con ningún equipo pero ya te digo que no es nada relacionado con que seamos los aladices de del deporte femenino sino que la chica se lo merece no es demagogia ni ventajismo sino es un hecho el compromiso con el Lorca deportiva fémina está ahí pero porque ya se lo han ganado andrea con qué te quedas de toda la temporada pues bueno me quedo con que como ha dicho bien luís mi yo llegué este año nueva y de aquí el orca no soy yo no sabía en qué proyecto me metía como he dicho antes si me hubiesen dicho de firmar la temporada que hemos hecho yo no me lo creía yo de hecho al principio de temporada no puedo estar en pretemporadas con ellas porque estaba fuera nadie yendo playoff eso que es y eso no sabemos lo que es el estar arriba simplemente vimos que pasaban las cinco primeras jornadas estábamos líderes viajábamos al levante que en ese momento estaba líder caímos por uno cero por la mínima vimos que el equipo iba para adelante y bueno ya te digo una temporada inmejorable que hemos estado arriba no hemos bajado del tercer puesto hemos estado todas las semanas trabajando todas las semanas luchando y al final hemos conseguido pues hacer historia nos hubiese gustado llegar más lejos era un sueño para la ciudad para nosotras pero bueno pienso que se ha quedado aquí pero nosotras vamos a seguir y desde aquí bueno agradecer al ayuntamiento del orca sobre todo también lo que nos han ayudado este año y este viaje a canarias que han aportado su renito de arena y sabemos que desde atrás han estado durante todo el año con nosotras y eso te agradece la verdad que muchas gracias de mi parte y de todo el club que viene a hablar esta chavala me aventura decir andrea pues yo también formo parte de equipos deportivos que lo que más te va a doler no es la derrota de ayer sino separarte de algunas compañeras ya hemos visto que maría soto es una de las crack del equipo se despedía atrás de las redes sociales no va a ser la única sabemos que que van a ser varias las bajas que va a haber y seguro que eso es lo que más nos puede doler no pues sí bueno sabemos que por por las razones que sean personales de cada una pues cada una va a tomar su camino durante estas semanas la directiva hablará con cada jugadora se verá el futuro y el camino que toma cada una pero bueno si este año hemos hecho lograr hacer una familia hemos estado ante todo el año unidas teníamos que hacerlo lo hemos hecho lo hemos conseguido lo hemos logrado hemos estado remando todas hacia una ayer antes del partido era el vestuario una hincha a llorar todas porque sabíamos que bueno que nos teníamos que separar en algún momento y bueno no nos queríamos separar hicimos una piña toda gritamos por las que estábamos allí por las personas que se quedaron fuera como natalia ángela marihüertas personas que han estado en el equipo del primer día no pudieron viajar y bueno y que sabemos que se ha acabado para ellas pero bueno pienso que el fútbol siempre te va a dejar a grandes personas que a través de la distancia por la paz a tener siempre de personas a lo mejor alguna de esas personas que se va no queremos señalar a nadie pero también ha tenido un poco mala relación con el entrenador y puede ser una de las causas no bueno yo no sé los asuntos que hay a cada persona yo sé los que llevo yo no sé cada persona por qué motivo se va yo son cosas que bueno lógicamente como todas las cosas se ven se sienten se palpan pero lo mejor que hay aquí espero ir y callar y no sé decir otra cosa no pero bueno que cada persona ha tenido una relación con cada persona de la manera que ha tenido y ya está yo ya te digo mi mis ganas y mi ilusión es seguir con el fútbol yo si tengo que seguir en el orca fémina voy a seguir yo quiero seguir aportando mi granito de arena pero bueno son cosas que se hablarán y que tengan que ser lo que tengan que ser tú imagino que siguen además tienes tu trabajo aquí ya tiene un poco de vida aquí bueno sí pero ya te digo se van a reunir esta semana con nosotras y supongo que no sé qué nos van a ofrecer o qué nos van a dar o qué nos van a decir el proyecto que hay yo como todo el mundo tengo que pensar yo no soy de aquí yo tengo mi familia afuera tengo que pensarlo valorarlo pero yo creo que sí que no hay ningún problema y que si en mí confían yo voy a aportar mi granito de arena el año que viene aconsejar que si le falta algo que tampoco vamos aquí a poner pegas que tú le echas una mano hombre y que la verdad que este año lo que han hecho es impresionante siempre pues pues vamos a intentar que se mantenga por lo menos el nivel no sí ahora viene como como decía andrea lo difícil las despedidas lo hasta luego pero yo confío en el trabajo del cuerpo técnico de la junta directiva y yo quiero creer que el año que viene va a haber un proyecto en la temporada que viene no el año que viene un proyecto igual o más ilusionante con muchos nombres que vendrán porque también ahora mismo pues sí que habrá otros equipos que toquen a las jugadoras que se han revalorizado que han hecho un temporadón increíble pero también ahora el orca deportiva femenina es un escaparate para esas jugadoras que quieren dar ese salto con lo cual yo creo que va a haber aquí un buen equipo que van a dar la cara y que nos volverán ilusionados estoy seguro yo las cosas como son hay que decirlo el equipo del orca féminas ha hecho una temporada impresionante no se le puede achacar nada absolutamente han hecho una piña han hecho afición en el orca a mí de hecho un poco de menos que había calidad materia prima para quizás sacar más partido al equipo quizás en algunos determinados momentos el orca se ha limitado a quizás pues esperar no su oportunidad a la contra más que jugar pero yo creo que sí que había materia prima y para para jugar bueno vamos a lo mismo hay jugadoras que han estado descontenta durante todo el año aficionados personas que han hablado con nosotros personalmente o jugadoras mismamente porque bueno en nosotras como también decía la directiva decimos nosotras no son los mandamos hay un cuerpo técnico donde ellos mandan ven su mejor opción se equivocan como todas las personas y lo único que hace es respetarlo y asumir lo que lo que te venga seguir trabajando y esperar que que estén ahí haya momentos partidos que nos decían que hemos hecho un partido extraordinario y otros que hemos salido que no hemos hecho las cosas bien o bueno como tú ya te digo el míster da unas indicaciones nosotras las intentamos acatar hacemos lo mejor posible y hacemos nuestro partido pero bueno me volviéndolo de atrás como has dicho antes este año en lorca también hay que decir que hemos enganchado a muchísima gente yo el domingo de la semana pasada alucine con cómo está el mundial nos hubiese gustado hubiese estado durante todo el año pero sí que es verdad que hemos dado un paso muy grande a nivel regional como a nivel nacional o sea en españa vio muchísima gente nos ha seguido muchísima gente nos está apoyando y nos anima ayer a mí me llegaban mensajes de todos los lados andrés ánimo a ti a tus compañeras a todo el mundo y eso pues bueno ha sido trabajo nuestro y es de agradecer a nivel comunicativo el trabajo ha sido brutal porque yo de eso entiendo un poco y la cantidad de seguidores que tiene el orca femenina redes sociales creo que es el tercero cuarto equipo de españa a nivel femenino o sea el trabajo ha sido brutal luego la repercusión que tuvo la presentación del calendario por supuesto o sea que conocen toda españa y todo el mundo ya y así es también tenemos el camión por ahí de la tolleras pues que nos ha estado siguiendo tienen un concurso también con camisetas que grasos no son cosas que animan a engancharte a eso y pienso que el orca el orca femenina sin eso lo tiene más que ganado con lo que es a través de las redes el movimiento de cada jugadora de cada partido de cada cosa se vuelcan intentaron volcarse en el partido al en directo lo vieron muchísima gente yo a toda torre vieja la tuve enganchada a la tele y bueno lo que te digo nosotros intentamos moverlo intentar crecer cada día hay mucha diferencia todavía en el fútbol masculino pero bueno cada día trabajamos por ello y vamos a seguir pues andrea que quieres que te diga que la verdad que la campaña ha sido espectacular no me aburro de decirlo lo habéis hecho todo perfecto y habéis llegado pues pues hasta donde se podía llegar seguir con nosotros vale que vamos a hablar del orca deportiva y otros temas vamos a hacer un pequeño alto en el camino bebemos un poquito de agua y seguimos estás escuchando la cantina deportiva toda la información deportiva del orca y el valle del guadalentín con jose david millán para los cuerpos que vendes van a ofrecer el tiempo escapándose resbalando entre los dedos para las almas que ahora viajan más ligero que han soltado las tres y que saben también que hay una voz hay una voz dentro y dice que no dice que lo siento dice que no se rinde que hagan sus apuestas que sigue el juego dice que me niego a venderte mi ilusión que no le tengo miedo al miedo sin ese peso ya no hay gravedad sin gravedad ya no hay anzuelo mira como floto, mira como vuelo, mira como floto, mira como vuelo, mira como danzo, valiente dejándolo todo atrás y parece que la vida quiere hacer del paso del tiempo una guillotina una trituradora de sueños y de cada año una declaración de rendición sin condiciones bandera blanca a su ejército de zombies pero hay una voz, hay una voz dentro y dice que no, dice que lo siento dice que no se rinde que hagan sus apuestas que sigue el juego dice que me niego a venderte mi ilusión que no le tengo miedo al miedo sin ese peso ya no hay gravedad sin gravedad ya no hay anzuelo mira como floto, mira como vuelo, mira como floto, mira como vuelo mira como avanzo, valiente dejándolo todo atrás mira como floto, mira como vuelo, mira como floto, mira como vuelo mira como floto, valiente dejándolo todo atrás Estás escuchando la cantina deportiva Estás escuchando toda la información deportiva del Orca y el Valle del Guadalentín con José David Millán Se colaba ahí un poquito la cortinilla Bueno pues seguimos ahora después de hablar del Orca Deportiva Féminas empezar efectivamente con el que era y es el primer equipo ahora mismo de la región ahora ya el segundo va a ser el UCA que está ascendido a la segunda división A del fútbol español empataba a cero en la eliminatoria de campeones y vamos a lo que nos interesa que es la fase de ascenso a la segunda división B ahí tenemos al Orca Deportiva luchando pues por volver a la categoría que quizá le corresponde y los resultados pues de este fin de semana de la segunda eliminatoria eran los siguientes Callón 0, Caudal Deportivo 2, Deportivo B2, Navalcarnero 1, Castellón 2, Atlético Malagueño 1 La 1-NAC 1, Águilas 0, que ahí al equipo de José Guirá en el minuto 91 Aro Deportivo 1, Langreo 1, El Chelicitano 3, Villa Santa Brígida 0 Choco 1, Zaragoza B2, Azuqueca 1, Cerceda 1, Almanza 0, Laredo 1 Las Palmas Atlético 3, este Atlético no sé de qué es, Atlético 1 Ejido 2012 1, Lorca Deportiva 1, ahora hablaremos largo y tendido del partido Gaba 3, Almagro 0, Mutilvera 3, Tamora 1, Tarazona 1, Ontigén 0, Palencia 0, Loroñés 1 San Fernando 2, Calahorra 1, Marmenor 0, Osasuna B 0, empate del conjunto marmenorense en el Pidín y Jerez 2, Conquense 3 Qué menudos equipazos hay Luis Mi en esta fase de ascenso a la segunda división B Está claro, ahora están los cuatro mejores que cada equipo salvo los primeros que han subido y yo creo que ahí estamos porque no lo hemos ganado aparte caímos en primera ronda en la fase de campeones pero bueno, no hemos ganado el derecho a tener una segunda oportunidad y aquí estamos, esperamos conseguirlo Ayer empate a uno en ese partido de ida de la segunda eliminatoria sobre todo lo más importante era recuperarse moralmente yo creo que el 1-1 hace justicia, lo he visto sobre el terreno de juego la primera parte elegido quizá tuvo un poco más de empuje pero tampoco sino relaciones muy claras se veía beneficiado por ese penalti que señalaba el colegiado en el minuto 45 que marcaba el capitán Alex Bautista haciendo homenaje a Panenka y ya la segunda mitad sí que el Lorca Deportivo tuvo más opciones tuvo incluso opciones, por qué no decirlo, para llevarse el partido y conseguía el empate por mediación de Carrasco un auténtico golazo la verdad que menos chicharro metido el amigo Andrés Bueno, Andrés fue un jugador que yo creo que esta categoría se le queda pequeña yo creo que es un jugador de otra categoría y aparte es un jugador súper importante para nosotros porque ahí arriba nos da mucho y yo creo que en parte estamos gracias a él donde estamos hasta ahora ¿Cómo viste tú el partido desde allá abajo? Bueno, un partido como te he dicho anteriormente yo creo que quizás moralmente pues el equipo respondió bien porque el palo de hace 15 días contra el Córdoba pues muy poca gente se lo esperaba pero yo creo que el equipo estuvo a la altura, dio la cara y lo importante es que conseguimos marcar fuera de casa nos traemos un empate que es positivo y yo creo que el domingo en el Arte no podemos fallar Por empate Juanfra, que es importante sacarlo porque el 1-0 ya le ponían la eliminatoria bastante pues está arriba el Lorca, claro Sí, el 1-0 es el peor resultado que puedes traerte en una eliminatoria fíjate que con el 1-0 ya yo comentaba en la grada con los amigos con los que vi el partido digo, si firmo hasta el 2-1 porque el 1-0 ya pues te limita mucho a la hora de que aquí he elegido marcar un hipotético gol pero en definitiva yo creo que el Lorca recupera sensaciones el Lorca demuestra que lo del pasado domingo en Córdoba fue un tropiezo a mí el equipo me encantó en el Arcángel y el pasado domingo pues no era la sombra de lo que todos conocemos como el Lorca Deportivo actual un equipo fuerte atrás con las bandas muy rápidas y luego pues como ha dicho Luis Mí con el mejor delantero de toda la tercera división que es Andrés Carrasco que vaya gol se sacó que hasta aplaudió la afición de elegido La verdad que sí nos quedamos un poco parados en la retransmisión que llevamos a cabo Juan Antonio Hurtado y yo para el Orca Todo Deporte.es en directo el gol es un golazo una jugada que prácticamente no hay nada las defensas yo creo Luis Mí se quedan parados mirándole y impasibles, es que no puede hacer nada Bueno, es una jugada que prácticamente se la inventa a él recibe un balón de espalda se gira, se marcha de dos defensas y con la izquierda es de 35 metros cuando nadie se lo esperaba te la clava en la escuadra entonces eso pues no puede decir nada como ha dicho Juan Flas te levanta, aplaude y a volver a sacar de centro y intentar meter otro gol Y es importante también que Andrés siempre cada vez que le preguntan no dice no, bueno, no dice que echar flores o sea que él siempre dice que lo primero el equipo y que importante está muy implicado con el Orca Está claro, no hombre Andrés también lleva no sé si lleva 30, casi 40 goles pero también es gracias al trabajo de todo el equipo está claro que que si el equipo no defendiese bien pues tampoco atacaría bien y si no atacase bien tampoco defendiese bien esto es cosa de todo y yo creo que Andrés es súper importante pero al fin y al cabo los objetivos se consiguen siendo un equipo si miramos individualmente somos posiblemente las mejores plantillas de toda la tercera pero si no somos un equipo pues difícilmente vamos a conseguir los objetivos después del mazazo en Córdoba y encajando ese gol en el minuto 45 que es el peor minuto que se puede encajar un gol en el descanso ¿qué pasa ahí dentro de ese vestuario? No, nada simplemente aunque nos fuésemos perdiendo al descanso sabíamos que no hayamos hecho tan mal la primera parte tuvimos un larguero luego tuvimos un mano a mano en el piojo también un par de llegadas por banda yo creo que que el gol psicológico no nos tenía que afectar sabíamos que es una eliminatoria doble partido que no podíamos salir de ahí yéndonos arriba a lo loco que quedaban 90 minutos más en el arte y 45 allí lo que había que afrontarlo con tranquilidad yo creo que así se vio el equipo dio la cara consiguió un gol y pudimos hacer alguno más Que en la vuelta puede ser tal vamos a aclararlo porque lleva dos tarjetas amarillas no son tres como parecía entonces a la vuelta también podrá jugar Luis Mi porque en los últimos partidos el Luis Mi bien más seguros Bueno en principio pues el ciclo de tarjetas empleados son tres tarjetas amarillas había gente que pensaba que eran dos llevo dos así que no cumplo y la verdad que como has dicho últimamente pues estoy entrando en el once titular pero bueno no hay que confiarse hay que ganar cero semana tras semana y yo creo que ojalá pueda estar de aquí al final de la temporada Tú eres delantero y sales como delantero en la página de Lurka Deportivo pero llega Andrés García Teba y te pone el lateral derecho y mira que viene esa es la jugada Bueno yo empecé como delantero como tú dices y un día pues lesiones sanciones y además alguien tenía que jugar de lateral y Andrés me consultó a mí si podía hacerlo yo le dije que sin problemas que yo me veía capacitado y ahí me he quedado yo creo que lo importante al fin y al cabo es jugar sea donde sea y poder aprender en todos los lados Juanfra tú lo has visto pero desde la grada y desde que era un crío con los álamos y desde que era un crío con los álamos y viéndolo ahora pelear por una fase de ascenso a segunda división B eso es ya no como amigo que soy amigo de su familia pero es un orgullo que un chico que se ha criado en las bases del fútbol lorquino en los álamos posteriormente en el Lorca Club de Fútbol Base y ahí están las palabras de Leo que fue su entrenador que decía que se emocionaba de verlo y yo también me emociono porque es el espejo donde se tienen que mirar pues los prebenjamines los benjamines y todos los chicos que forman parte de todos los equipos de fútbol base que tenemos en la ciudad está dando las tallas él está jugando no porque sea lorquino ni porque sea joven porque eso es un impedimento está jugando pues igual que decíamos del fútbol femenino porque se lo merece y eso yo creo que es motivo de orgullo de satisfacción y sobre todo pues se le ve que no baja la guardia y que cada partido va más como el Lorca Deportiva yo creo que el Lorca llega en un buen momento físico sale Piojo Gallardo que no estaban contando y son los dos mejores de ayer Zablanas algo nervioso pero bien y en definitiva yo tengo muy buenas sensaciones para este domingo confianza cero pero si quiero animar pues a toda la afición del Lorca a que vaya al Artes Carrasco precios populares 5 para los abonados 10 euros no abonados yo creo que no hay excusa y que se tiene que registrar un ambiente a 2B como el pasado domingo en el Artes Carrasco cuando no se pudo conseguir el paso a la segunda división en la alimentación de campeones pero que el equipo se merece que ha podido la afición un domingo más domingo a las 7 de la tarde en la cita muy bien lo ha dicho el señor concejal en las entradas un eurito hasta 14 años ¿vale? de 15 para arriba ya se pagan 5 euros si eres socio 10 si eres no socio un precio popularísimo para que nadie falle el viernes de 9 y media a 2 en la casa del deporte venta anticipada y el domingo de 11 a 1 y de 5 hasta la hora del partido entre aquí ya del arte hombre ya que los tienen ahí en la casa del deporte pues acérquense porque luego se forman colas eso sí que es verdad sí y que aprovechen esa venta que hemos puesto a disposición del Lorca Deportiva como de cualquier club por ejemplo de senderismo de la carrasca de Zarzailla de Totana que siempre lo hacemos porque estamos para eso para ayudar a los clubes lorquinos y que se acerquen el horario de mañana a la casa del deporte que los atenderemos les daremos las entradas y sobre todo pues eso aliviar lo que puede ser la venta el mismo día del partido que aunque me consta que el Lorca Deportiva va a habilitar varias taquillas en el arte de carrasco pero siempre está bien tenerte un traje en el bolsillo y directamente sin muchas prisas al fútbol Andrea tú estás apuntada ya ¿no? Yo sí bueno yo cuando llegué empecé a verlos a mitad de temporada los ES durante todo el año o sea empecé y me enganché la semana bueno hace dos semanas estuve todo el equipo volcado con ellos viendo su partido y bueno desde aquí pues a toda la plantilla desearles mucha suerte y que sabemos que lo van a conseguir que tiene una plantilla como ha dicho Luis Mí demasiado buena y que necesitan y se merecen estar a donde están Ahora que está Luis Mí aquí y tú que lo viste el partido desde fuera porque desde fuera se ve todo muy fácil luego te pones las botas y te pones a jugar y ahí ya o sea no es lo mismo pero desde fuera lo vemos todo fácil todo el mundo ganamos fácil bueno y si perdemos somos muy malos ¿tú cómo lo viste desde fuera? ¿qué pasó? ¿y de qué tienen que aprender para el domingo? el de Córdoba el de Córdoba el de Córdoba sí pues la verdad es que vi que jugaban mucho al pelotazo o sea yo vi que vi un partido o sea que no no enlazaban nada con nada o sea parecía que los jugadores no se conocían de nada el típico partido que llegas a una pachanga y no sabes quién es quién pues parecía eso sé que estuvieron bien estuvieron fuertes abajo pero realmente en algunos goles la defensa era un poco un coladero la verdad vi que estaba como muy desordenado lo mismo que nos pasó entre comidas a nosotras vimos que estamos juntos pero que un desorden no sé o porque ellos a lo mejor ya veían que lo tenían como todo ganado o estaban confiados o con nosotras que nos pensábamos que a lo mejor con un gol ya era todo suficiente no sé pero bueno yo desde aquí sé que han estado trabajando durante todo el año sé que se lo merecen y estoy apuesto por lo que sea que sé que lo van a conseguir se aprende de verdad de las derrotas es una frase Chalumi yo creo que que sí que habéis aprendido que ha sido una advertencia es decir cuidado que aquí no está todo hecho ahora toca un camino más largo pero yo creo que el Lorca Deportivo ahora está más concienciado de lo que tengo que hacer por supuesto que se aprende está claro que todo se aprende tanto de las victorias como de las derrotas pero yo creo que el partido en Córdoba en la vuelta no fuimos nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias yo creo que nosotros somos los primeros que tenemos que hacer autocrítica porque así las cosas pues bueno en un futuro nos permitirá afrontar lo mejor y yo creo que que eso ya es pasado yo creo que cuanto más vueltas le demos a ese partido al fin y al cabo nos va a perjudicar más yo creo que tenemos que pensar que estamos en semifinales y que tenemos la final a un partido prácticamente a 90 minutos yo creo que con ese pensamiento llegaremos lejos yo creo que que si pasamos este domingo estamos donde antes hace 15 días que es donde todos queríamos estar en agosto donde todos lo hubiésemos firmado y yo creo que ese tiene que ser el pensamiento elegido tenía jugadores muy rápidos la verdad que sí que sobre todo en la delantera como Jabilillo como Darío Guti Samu Corrá pero no es superior a Lorca bueno pero en fútbol todos sabemos que puede pasar de todo también tampoco éramos nosotros favoritos en Córdoba se suponía que el Córdoba era un equipazo y que a priori según ellos íbamos a ser un rival asequible ganamos 1-2 y luego en la casa en casa nosotros cuando parecíamos que lo teníamos todo hecho nos metieron 0-3 en fútbol nunca se sabe lo que puede pasar yo creo que hoy en día está todo muy igualado yo creo que que el domingo pues tenemos que ganar como sea tenemos que sacar esa eliminatoria para adelante porque yo creo que es fundamental para nosotros estar en esa última eliminatoria está hablando ya como los futbolistas ya que le entrevistan le ha faltado el partido a partido ya para rematar Juanfra tú no querías la segunda eliminatoria el Césped del Arte Carrasco sufre había que cambiarlo antes cómo trastocan todos estos planes sí seguimos trayendo camiones de arena para renovar todo lo que son los sustratos inferiores pero sí trastocan porque la empresa hombre luego tendremos que sentarnos cuando acabe la temporada de Lorca Deportiva pero la empresa sí nos advertía de antemano que no recomendaba hacer la resiembra la resiembra no la replantación total después de 13 años en la fecha en la que puede terminar el Lorca Deportiva que ojalá termine por esa fecha que será buena señal como es al final de este mes de junio pero bueno como te digo llegada la fecha nos sentaremos con los clubes nos sentaremos con la empresa que hace el mantenimiento con Cade y entre todos pues valoraremos las fechas y cómo se hace claro si termina ojalá finales de junio en Lorca ya te metes en julio en agosto ya estamos ahí competiendo otra vez sí eso nos dice la empresa que no recomienda hacer el tratamiento en el mes de julio que habría que esperar agosto porque incluso suele ser más que tiene más calor el mes de julio que el mes de agosto pero claro la decisión pues yo siempre la tengo que tomar desde la responsabilidad de una inversión que es tanto no a los 60 70.000 euros mucho dinero y no quiero meter la pata porque si no el problema no voy a tener yo con lo cual pues tomaremos la decisión más responsable y la replantación pues será cuando se tenga que hacer que nos dé mejores resultados a corto medio y largo plazo yo no lo puedo hacer desde el orcatodeporte.es un artículo sobre eso pero sí que ahora te aprovecho para preguntarte desde la radio porque bueno hay mucha gente o hemos visto por todos lados pues quejas sobre la suciedad del arte de carrasco sobre el mal estado en general del campo es la instalación una de las instalaciones reina junto a esta con el complejo deportivo Felipe VI del Orca ahí que es lo que pasa Juanfra el arte de carrasco tiene dos partes en cuanto a vestuario se refiere el vestuario del fútbol base que esa limpieza corresponde al ayuntamiento del Orca llegué saqué un contrato a licitación pública y lo está explotando una empresa lorquina que tiene los vestuarios del fútbol base pues como los tiene que tener en condiciones porque la prioridad pues el deporte base en esta concejalía la zona de vestuarios de los fondos que es donde pues mi compañero José Mateo fue a hacerse la foto porque conoce el estadio ha trabajado en el Orca deportivo igual que yo anteriormente y esos vestuarios están clausurados no se usan los que se usan son los de la zona de tribuna que esa limpieza corresponde a los clubes porque ya está bien que 200.000 euros que nos cuesta el mantenimiento al año que pongan algo en los clubes y en base a esa exigencia que le hice yo los mismos clubes contrataron a esta empresa que realiza la limpieza del fútbol base para que también la haga en sus vestuarios que a todos nos gustaría que hubiera dinero para tener el arte escarrasco como los chorros del oro claro pero nos pillan una coyuntura económica con una deuda que a día de hoy está al 50% que no es nuestra con unos convenios urbanísticos que este año suponen más de 2 millones de euros de cobro al ayuntamiento con lo cual el presupuesto previsto porque son sentencias que no están previstas inicialmente se reduce y yo cuando me reúno con colectivos con clubes con deportistas yo les soy muy sincero si yo dijera todo que sí sería un concejal de la hostia con perdón pero sería un irresponsable estaría directamente también cometiendo un delito haciendo gastos sin consignación presupuestaria pero como me considero una persona responsable pues hay cosas a las que tengo que decir que sí cosas a las que tengo que decir que no y en el tema del arte escarrasco pues cosas que son mejorables pero que responsablemente pues están como están aquí al final lo importante no es solo tener la instalación sino mantenerla siempre se ha dicho que lo importante es ese mantenimiento vamos a hacer una última pausa y enseguida pues ya entramos en la recta final con otras cosillas vamos a ver si le gusta el otro deporte aquí a Luis Mi estás escuchando La Cantina Deportiva toda la información deportiva de Lorca y el Valle del Guadalentín con José David Millán y el Valle del Guadalentín y el Valle del Guadalentín y el Valle del Guadalentín que la Juan es ¡Gracias! 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 Estás escuchando La Cantina Deportiva. Toda la información deportiva de Lorca y el Valle del Guadalentín con José David Millán. Aquí seguimos en La Cantina Deportiva ya acabando. La verdad que le he puesto La Cantina Deportiva y aquí mis invitados dirán, pero aquí ni hay comida, ni nada de esto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo La Cantina siempre lo he visto cuando hemos acabado de jugar, en el fútbol donde sea, siempre hemos ido allí a tomarnos la torta de pimiento molido, la Coca-Cola, ¿no? Al final es el sitio de encuentro y al final eso era lo importante. Antes de acabar queremos haceros otro apunte, ¿vale? Antes de deciros que el miércoles sigue volveremos a las 10 de la noche, desde aquí del Complejo Deportivo Felipe VI, que tenemos aquí muchas sillas para que vengáis todos a verlo en directo, si queréis. Los autógrafos de Luis Millán no podrán ser. Porque, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos dan la enhorabuena porque se ve que hay más de 1.700 oyentes. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Pero quería hablar también de ciclismo y ciclismo femenino. Andrea, la Lorquina Isabel Marín, que ha sido campeona de la gigante de piedra, pues es la prueba de ultrafondo madura de España, que se celebró en Castellón el pasado fin de semana. Y 200 kilómetros de recorrido, más de 6.500 metros de nivel positivo. Bueno, hubo lluvia, granizo, Juanfra. Espectacular lo de Isica. Espectacular. Y fíjate que Is ha trabajado con nosotros en la Concejalía de Deportes, monitora del centro de fitness que hay aquí. Ah, no, no lo sabía. En la planta baja del Complejo Deportivo Felipe VI. Da clases de spinning. Que fíjate vaya profesora de spinning tenemos. Sí, sí, está fuerte. Da clases de pilates. Y con su pareja, con su marido, José, que también es profesora aquí en la instalación. Y que es su entrenador, quien la prepara. Y esto es otro orgullo, otro hito del deporte lurquino. Y a mí particularmente me hace más ilusión que esté el deporte femenino tirando del carro de los éxitos de nuestro deporte, porque eso es buena señal. Y simplemente, pues ya te digo, dale la enhorabuena a Isa. Esta mañana le he puesto unas palabras en Facebook y me ha dicho que se ha emocionado. Pero bueno, yo creo que quienes nos emocionamos somos todos los lurquinos. Pues debe a nuestros deportistas y sobre todo gente que no vive de esto, que no es profesional, pues que a nivel nacional, porque es la prueba más dura de BTT de bici de montaña, que es una campeona. Y eso supone que el nombre de Lorca está sonando por toda España. Sí, es que yo todas estas pruebas, la digo, respeto los resultados. Porque es muy fácil. Bueno, campeona de no sé qué campeona de tal. Pero es que luego de estar ahí, hay que romperse las piernas en esas pruebas, hay que pasar malos ratos cuando el cuerpo dice que no y la mente. Sobre todo los que solemos salir en bicicleta, que hacemos 50, 60, 70 kilómetros en bici de montaña y ya nos cuesta. Imagínate 200. 200 kilómetros, 6.500 de desnivel, que eso es una bestialidad. Y el tiempo, eh, y el tiempo me ha dicho que no acompaña. Tiene un mérito enorme y es pues para estar orgulloso y apuntamos un hombre para la gala del deporte del año que viene, José. Espectacular, Isa. Además que yo creo que es vecina mía porque me suena un montón por la cara. O sea, que yo creo que tiene que ser de la virgen de la huerta también. Pues la verdad que sí, que enhorabuena, Isa. Enhorabuena a José Antonio Vaz, que es, bueno, es carta genero, pero sí que también vive aquí en Lorca. Aquí lo vemos en la foto, en lorcatodeporte.es, que ya tiene la noticia. Y que quedaba el 43 de la general. Y claro, pues Luis, 43 de la general puede ser, pues, 43. Pero es que era una prueba de esta característica. Bueno, esta prueba, pues, al fin y al cabo, se supone que solo gana uno, ¿no? Solo hay un premio para el vencedor, pero yo creo que hay mucha gente que no busca el conseguir ese primer premio, sino que busca superarse a sí mismo, busca sus propias metas, sus propios retos. Y yo creo que, al fin y al cabo, eso es lo importante, ¿no? No son deportistas profesionales que viven de esto, sino que lo buscan para su salud. Yo creo que lo importante es que se superen sus esfuerzos y consigan lograr esas metas. Pues yo, por mi parte, nada más. Agradecer a todos los que habéis escuchado. Hemos echado un buen rato aquí hablando de Lorca Deportiva, de Lorca Deportiva Féminas. También hemos hablado un poquitín de Mountain Bike. El miércoles, que ya tenemos por ahí a Juan Antonio Montiel, colaborador de Lorca Deportiva.es, gestionándolo. No se los pierdan. Programa espectacular sobre fútbol base. Intentaremos tener representantes de todas las escuelas. Espero que no se me pase ninguna. Y nada, pues que esperamos aquí en la cantina deportiva. Espero que hayáis estado a gusto. Ya sabéis que esto se escucha en todo el mundo. Tu familia creo que es de Murcia, ¿no, Andrea? No, de Torrevieja. De Torrevieja, pues fíjate. Te habrás dicho que te escuchen, ¿no? Sí, está mi madre escuchando. Estoy hablando unida por WhatsApp. Desde aquí me han dado un saludo muy fuerte. Y además, pues, amigas desde toda España. Yo los mando a todos los lados. Pues esto es lo bueno que tiene. Y nada, pues a las 10 de la noche, lunes, miércoles y viernes, de momento intentaremos estar aquí en esta sala magnífica del Complejo Deportivo Felipe VI. Concejal, Juan Francisco, muchísimas gracias por acompañarme hoy, en este primer día. Gracias a ti. Y aquí tienes tu casa. Luis Mí, ¿qué te iba a decir? Ya está, está hechis un cañón. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias, por supuesto, por acompañarme. A ti por invitarme. Suerte el domingo, la suerte de Lorca, la suerte de todos, ¿eh? Siempre lo digo. Tenemos que remar todos los compañeros de los medios de comunicación para que Lorca, La Olla, el Lorca Deportivas Féminas, el San Francisco, la escuela del fútbol base, del Lorca Fútbol Base, el San Cristóbal, que todos estén cuanto más arriba, mejor. Andrea, iremos, ¿no? Sí, yo creo que me voy a ir a Torrevieja un par de días a desconectar, pero vendré el domingo a apoyarles, a estar con ellos, y como he dicho, se lo merecen y lo van a conseguir. Ponte crema si va a la playa, que yo llevo la espalda fatal. Ayer, ayer, ayer en Canarias, yo llevo aquí el cuello y todo esto, se me ha marcado la camiseta entera, pero bueno, ha merecido la pena y estoy muy orgullosa y muy contenta. Nada, muchísimas gracias a todos por estar en este primer día. En cuanto acabemos, ya sabéis que el podcast se os queda automáticamente en la página, ahí lo podéis volver a escuchar cuantas veces queráis, y los que no, pues en directo el miércoles a las 10 de la noche, aquí en la Cantina Deportiva. Un placer, y nada, seguid LorcaTodoDeporte.es, porque ahí está la mejor información, o eso intentamos a nivel deportivo local. Besos y abrazos para todos. Estás escuchando La Cantina Deportiva. Toda la información deportiva de Lorca y el Valle del Guadalentín con José David Millán. Estás escuchando La Cantina Deportiva. Estás escuchando La Cantina Deportiva. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!